Pero con piel existen nubes minerales y con piel de espumas verticales proclama la ciudad su antiguo anhelo de serenés. Gracias. 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 ¡Vuelve a comenzar! 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 Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para acabar, vamos a hacer una pieza que se llama Zenful y, bueno, antes de despedirnos, pues queremos dar las gracias a todos vosotros por seguir manteniendo esta revista y por la labor que hacéis tan importante por la cultura y por la historia de Calahorra. Y, como habéis dicho antes, animar a la gente joven, ¿no?, a que siga vuestros pasos, ¿no?, que de cualquier manera, pues para mí, pues es un orgullo estar dentro de esta ciudad con todos vosotros, ¿no? Muchas gracias y hasta el año que viene. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!